Hola gente, en este video vamos a tener de manera express que viene incluido en las cajas con las MOVO o las placas madre. Entonces en esta caja tenemos una Gigabyte A520 para Intel con AM4. Se puede apreciar por cierto que se tiene una caja que dice que es para Ryzen, Ultra Service, Trailer de Garantía, no se que. Y por atrás podemos apreciar que tiene compatible con RGB Fusion 2.0 que es el RGB o ARGB que maneja lo que viene siendo 2 Gigabyte. Dentro tenemos la siguiente presentación, viene la propia placa madre con una tarjeta antiestática y en esta cajita, o este adyacente que está acá, si lo abrimos bien, hay dos cables SATA para conectar discos duros que utilicen SATA y la plaquita que evita que se le meta el polvo donde van todos los puertos USB, entre otras plazas de puertos. Si removamos todo esto va a quedar únicamente la placa madre en la caja, lo podemos mostrar ya pero no lo voy a hacer porque no es un unboxing. Y detrás de la caja hay más secretos, pues vienen los manuales de la propia MOVO y un disco con instalación de drivers en caso de que se vaya a montar una computadora tan vieja que tenga lector de discos.